Hola, mi nombre es Luz Mireya, vivo en Viña del Mar, en Chile, y desde esta fría tarde quiero saludarlos e invitarlos a ver mi blog, que es www.reciclartechile.blogespo.com Ya, hoy día quiero enseñarles a hacer algunas aritos o bisuterías con la cascarita de la naranja, con piel de naranja. Lo que vamos a ocupar va a ser, obviamente, una naranja, ganchito, para colocarle a los aros, también algunas argollitas, en cuanto a herramientas, cuchillos, algunas tijeras, también pueden ser pinzas o alicates, ¿ya? Y también algo que nos sirva para cortar, hacer algunos moldes, ¿ya? Y silicona, pincel y barniz vitral, ¿ya? Y también el pegamento blanco o cola fría, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a empezar con esto? Hay varias formas, podemos partir, ¿ya? Según lo que nosotros queramos hacer con... Aquí tengo el pegamento blanco, ¿ya? Hacer con la cáscara, ¿ya? Yo en otro video, cuando enseñé a hacer cajita, yo partí completamente la cáscara de naranja, ¿ya? Es una forma. Ahora voy a explicar otra forma. Voy a hacerle un corte, acá. Y esta técnica también se puede usar para las cajitas, ¿ya? En donde no cortamos la naranja completamente, sino que le hacemos así, ¿ya? Y acá, lo ideal es esto, le vamos retirando esto. Vamos retirando, vamos retirando acá. Giramos y retiramos la cáscara. Ahí se me partió igual. Pero la idea era no sacarla completa. Entonces, con una cucharita vamos a ir retirando la comida de la naranja. Entonces, una vez que hemos retirado la comida de la naranja, nosotros vamos a quedar con un trozo. Aquí, por ejemplo, este trozo se puede ocupar, ya darle un corte por la mitad y vamos a deshidratarlo. Ahora, esta parte que está acá es buena muchas veces porque da resistencia a colocar los ganchos. Esta parte es como la más firme de la naranja, ¿ya? Para colocar las argollitas y todo eso. Ahora, también podemos ir pelando la naranja. ¿Ya? Y ahora la voy a pelar. Por ejemplo, cuando hago cajitas yo las saco enteras. Pero ahora, ¿cómo van a hacer? Abrete. Le retiramos toda la comida. Esta que está acá, es más fácil sacársela con el cuchillo. Y vamos a darle una forma. ¿Verdad? La forma que nosotros queramos vamos a tomar un trozo. Así, ¿no? Yo los mido ahí. Que sean del mismo tamaño. ¿Verdad? No es preciso que las dos partes sean exactamente igual. Entonces, con lo que nos ha quedado, vamos a cortar una florcita. Ahí. Ahora, esto lo dejamos después deshidratar unos días. Y esto queda bonito, pero el proceso es lento. Aquí yo corté una estrellita. Acá con este otro voy a cortar una florcita. Lo colocamos al sol. Ahora, para que esto no se nos descomponga, podemos dejarlo remojando de un día para otro con agua y bicarbonato. Y después de eso, lo colocamos al sol. Lo ideal, yo recomiendo que esto lo trabajen un día soleado. Para que no se les vaya a descomponer la cáscara. Otra cosa que yo hago, que queda bien bonito, es colocarla al microondas. Cuando uno la coloca al microondas, el mismo microondas va dorando la cáscara. Y le va dando así, ¿ya? Entonces, uno le hace un orificio. Ahora, con esto, le hace un orificio y uno puede agregar otras cosas. Por ejemplo, yo acá tengo esmaltes de uña. ¿Ya? Siempre cuando uno trabaja, quedan trocitos de cáscara. ¿Ya? Y estos trocitos de cáscara, que uno no va a ocupar para una manualidad, pero sí va a servir para probar antes. ¿Ya? De no ir, antes de ir definitivamente a nuestro aro. Entonces, yo aquí tengo esto. Y veo, por ejemplo, estos tonos. Que son esmaltes de uña. Y veo cómo me quedan. Qué efecto me da. ¿Se fija? Entonces, ya yo digo, da un efecto bonito, me lo cobriza y lo uso. ¿Ya? Ahora, otra cosa. Para darle firmeza. ¿Ya? Yo aquí tengo, por ejemplo... Esta. Ya. Yo le voy a colocar ahora la argollita. Le ponemos aquí la argollita. Y le vamos a poner el ganchito. ¿Ya? Entonces, ya cuando hacemos esto, nosotros, ¿qué hacemos? Le vamos a poner cola fría o pegamento blanco por detrás. Yo lo voy a hacer. ¿Ya? Eso de hacer la argollita. ¿Por qué? Porque aquí quedan grietas. Entonces, le vamos a poner la argollita. Entonces, le vamos a colocar una capa de pegamento blanco por detrás. Y es para darle firmeza a la piel de la naranja para que no se nos quebraje. ¿Ya? Entonces, le vamos poniendo por todas partes así. Y así no se nos va a ir quiebrajando la... Después esto le da firmeza. ¿Ya? Entonces, una vez que esto se ha secado, la podemos manipular por el otro lado. Todas estas partes que van con grietas, las llenamos con este pegamento blanco. Que esto pasa a ser después parte ya de la piel de la naranja. Así. Bien. Todas estas grietas. Todo eso tiene que quedar bien lleno con pegamento blanco. Lo dejamos reposar. Una vez que se ha secado, ya podemos manipular por el otro lado. Entonces, estas florcitas que nosotros hemos cortado, ya una vez deshidratadas, podemos nosotros poderlas, colocarlas de adorno. Ahora, aquí yo voy a hacer el juego de este arete con este otro. ¿Ya? Entonces voy a aprovecharme aquí y voy a tapar esto acá. ¿Ya? Y voy a ir adornando. Entonces, después, yo voy a pegar esto con silicona. Les recomiendo también darle una mano de agua-cola. Mezclan una porción, una pequeña porción de cola fría con agua y le dan por encima. Esperan a que se seque todo eso, una vez bien seco. Porque incluso la silicona le va a permitir que esto se pegue la florcita aquí. Pero el agua-cola, ya, también le va a dar más seguridad. Para después sellar todo esto, ya, una vez que lo tenemos acá pegado. Yo lo pego con silicona. Ahí le falta un poquito calor. Entonces, una vez que se ha sellado con el pegamento blanco, le vamos a aplicar el sellante. El sellante iba a quedarnos así. ¿Ya? La florcita con... Ahí, ¿se fija? Acá yo tengo varios modelos. Ahora, esta, por ejemplo, la hice con forma de mariposa. También la hice doble por los dos lados. Se cortó la cáscara. Aquí vamos aprovechando el color natural y le sombríe la orilla negra. Este es el que lo hice colocándolo al microondas. Y le hice una pequeña florcita. También lo... Lo... Destaqué el dorado que le había dado el microondas con los esmaltes de uñas. Ahora, acá, ¿uno qué hace? ¿Qué hice con esto? En la... En la cáscara de naranja, como esta, ¿Ya? Mira. Enfócame acá. Entonces, yo llegué, saqué este trocito. Saqué la flor ahí. ¿Ya? Y esto lo deshidraté. Y sobre esta hice el arete. Entonces, cuando estaba bien deshidratado, bien sequito, la florcita que saqué se pega en el otro lugar. Yo en este caso, por ejemplo, saqué dos florcitas, dejé un orificio. Y lo pegué, ¿Ya? Para las que son más enamoradas, acá una con... Le saqué el corazón y después se lo pegué a un ladito. Siempre con la misma técnica de colocándole el pegamento blanco por detrás para darle firmeza, pegándole con silicona. Y después, el agua cola por encima, esperar que se seque y aplicarle, lo más importante, el sellante, el barniz vitral al final. Porque esto evita que esto se le decolore. El barniz vitral lo va a proteger del agua. Ustedes lo pueden mojar y no se les va a desteñir. Y también va a evitar que el agua cola también quede protegida. ¿Ya? Así que es súper importante que usen esto. ¿Ya? Les invito a que se suscriban, que vean mi blog, que voten por él, porque estoy en este momento participando en un concurso de blog. ¿Ya? Voten por él. Manito arriba. ¿Ya? Así que suscríbanse. Nos vemos en un siguiente tutorial. Chao. Chao.